Decidió cambiar su rol en una pasada Hoy optó por ver el sol con otra mirada Y nunca amaneció como hoy Se le sienten ganas De explorar todos sus templos Bueno, muy bien, ahí estamos viendo Fuerza Azul, este tema de Diego Soca, quien nos está acompañando en esta mañana en base de Chachara. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, el gusto es todo nuestro que nos estés acompañando, además, para contarnos lo que va a estar pasando el próximo jueves, que estamos a días nomás de esta gran presentación. Exacto, este jueves 15 vamos a estar tocando en Tazurro Quart, último show del año, con banda completa. Es un show que estamos muy entusiasmados de hacer porque fue un año que estuvo muy bueno, de muchas presentaciones. Estuvimos tocando, ahora el fin de semana pasado estuvimos tocando en Colonia, estuve yendo también haciendo dos shows en Buenos Aires, así expandiendo un poco también las canciones hacia el otro lado del río. Y así que recontento con eso, con todo lo que está pasando. Así que un año importante, un año bueno profesionalmente y que va a tener un gran cierre el próximo jueves, en donde ya invitamos a todos los que se quieran sumar. Exacto, exacto. Las entradas están a la venta en Red Tickets y también pueden conseguir algunas entradas bonificadas que tengo yo, que me pueden escribir por Instagram, que es diegozoca-bajo. Perfecto. Y ahí capaz que podemos salir. Las entradas anticipadas. Así que ya saben, para poder formar parte y poder presenciar este show que se va a estar haciendo como gran cierre del año el próximo jueves, pero que no vas a estar solo, Diego. No, por suerte, banda completa, Martín y Garburo en batería, Marco Messina en el bajo y Nacho Labrada en teclados. Y van a haber algunas sorpresitas también, porque a la vez es mi cumpleaños ese día. No, así que estás festejando. Qué cumpleaños que te mandás, Diego. No es para cualquiera cumpleaños así. Ya aprovecho y hago las dos cosas juntas. Ya toco y despido el año y ya recibo un nuevo año. Todo. Celebración completa, entonces. Exacto. Entonces, la idea es que la segunda parte del show también se va a armar una especie de jam con todos los amigos músicos que van a caer. Así que van a haber muchas cosas de improvisación de la noche que no se sabe mucho qué va a pasar. Eso es lo lindo también. Y eso es lo bueno, ¿no? Más allá de tener todo preparado, que el factor improvisación sea parte de la noche. Claro, está la parte del show de estas canciones del disco que va a salir en el 2023 y a su vez también la segunda parte va a ser esta parte de improvisación con músicos que vayan cayendo y se van a ir armando canciones ahí de acuerdo a lo que estemos para tocar. A lo que va pasando. Hablabas del próximo disco que va a salir el año que viene. Ya hay grandes proyectos para el 2023. Sí, la idea es presentarlo en el interior del país y también en Buenos Aires. Y la idea es hacer la presentación oficial en la sala de Hugo Balzo. Así que estamos re contentos con eso y ya aprovechando a salir a la cancha igual con estas canciones, ya anticipando lo que se viene en el disco. Claro, el adelanto. Y haciendo también alguna canción de Ruth Mood, que es mi antigua banda, versionando. Y también haciendo algún clásico que nos gusta versionar del funk, del rock y del soul. Como nos tenés acostumbrados. O sea, los temas propios, versionar clásicos del rock. Sí, a algunos nos gusta siempre armar alguna versión, así viste, también como muy particular. Para cada noche hacemos una versión diferente. Ah, para cada noche una distinta versión. Sí, por eso te digo, el show tiene mucho de improvisación. Entonces, nos gusta, a mí particularmente siempre para cada show me gusta dar algo diferente, viste. Digamos, cada show de Dios Oca, digamos, siempre pasan, hay arreglos diferentes para las canciones y eso es lo que está bueno también. No, y además un gran trabajo y un desafío para el espectador de saber y tener la certeza de que un show no va a ser igual que el otro. Claro, claro, sí, sí. Y también para nosotros como llevar también nuestra musicalidad a un nuevo lugar de exploración para hacernos crecer y también el intercambio que siempre se da entre la banda, que eso también nos nutre a todos y el público, por suerte, siempre se copa con eso y lo ve, viste, le llega. Sí, claro, sin duda. Lo están esperando además, pero es como decís vos, un gran trabajo sin duda que tiene sus frutos y que de hecho en el próximo año Dios quiere que la Sala Hugo Balsa entonces podemos estar contando que estarán presentando el disco. Exactamente, Fuerza Azul se va a llamar y ya pueden escuchar el single que era el que estaban viendo ahí en pantalla. Está también en Spotify ese single y pueden escuchar algunos otros también en Spotify que ya salieron. Así como estos que están viendo en pantalla que es de un ciclo que armamos en vivo en la casa de un amigo y ahora va a salir antes del fin de año el último video de este live session que hicimos, que eso se va a transformar en un EP en vivo también. Ah, mirá. Que la idea es sacarlo antes del fin de año. ¿Este año? Ah, muy bien. Así que queda poco para que termine el año pero mucho trabajo. Sí, sí, sí. Por suerte contento con eso también. Me imagino. Así que mucho lanzamiento. Por favor, Diego. Vamos a recordar entonces la invitación para el próximo 15 de diciembre. Este jueves 15 de diciembre 21 a 30 horas. Tazú Rock Bar es en Canelones 780 entre Florida y Ciudadela. Exacto. Voy a estar presentándome con Martín Ibarburum Batería, Marco Messina en el bajo, Nacho Larra en teclados, entradas a la venta en Red Tickets y pueden conseguir también alguna entrada bonificada escribiéndome a mí personalmente en mi Instagram personal que es diegosoca-bajo. Perfecto. Dicho toda la información, lo que resta es desearte que sea un disfrute de la noche de tu cumpleaños, de la noche del show, del cierre del año y a celebrar que hay muchos motivos. Exacto. Va a estar buenísimo. Así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Que la gente sí los acompañe porque así van a ser un gran festejo de cumpleaños de Diego y un gran cierre de año para el próximo que se viene con todo. Gracias, Diego. Gracias a usted por la invitación. Un placer que nos hayas acompañado. Todos el 15 de diciembre entonces acompañar a Diego Soca allí en Tazú Rock Bar.